Estos son los especiales fin de mes de Ronda Artística Surcolombiana. Una producción de Tony Tobar Comunicaciones. Conduce Tony Tobar, la voz de la comunidad. Hola, hola, ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a los especiales fin de mes. Y aquí estamos con mucho gusto para presentarles de Ronda Artística Surcolombiana. Bueno, es un honor, señoras y señores, primero que todo, darle gracias a papá Dios por la oportunidad, honor y gloria a nuestro creador por tenernos aquí con salud, llenos de vida, con energía positiva para irradiársela a todos nuestros amigos oyentes. Aquí está el programa que patrocina a los mejores artistas del sur colombiano. Y que nuestro programa de hoy y el próximo sábado será dedicado a esos dos grandes especiales, como lo habíamos anunciado, para darle paso y prioridad al décimo tercer festival de música andina, muestra nacional e internacional, Fiverr, Olave Díaz. Bueno, y como siempre, los agradecimientos a nuestra red comunitaria y artística que nos permite llegar con este saludo cordial a esta hora de la tarde y hasta las siete de la noche. Señoras y señores, el gran resumen del décimo tercer festival de música andina. Llevado a cabo en la ciudad de Pitalito Bueno, y aquí estamos con el saludo para nuestros amigos oyentes a través de la red comunitaria en el municipio de San Agustín. Van a estar muy atentos de lo que transcurre en este gran resumen del festival de música andina Pitalito dos mil quince uno a Estéreo ochenta y ocho punto ocho. Agradecimientos a Álvaro Delgado Guzmán y Omar Bravo. También muchas gracias a Miel Estéreo en la Villa de la Gaitana en Timaná a través de los cien punto ocho con el apoyo que nos presta de manera permanente Javier Murcia Mazabel. Y este estéreo también muy buenas tardes a nuestros amigos oyentes a los artistas de esta hermosa región de San Adolfo, municipio de Acevedo. Ahí coordinando la programación artística Andrés Heraso. Seguimos saludando a nuestros amigos oyentes y este homenaje grande para los artistas. Yo sé que esta música también va a calar en el gusto de todos los oyentes de Radio Guaira. Ciento cuatro punto siete. Desde Mocoa, Putumayo, para todo el departamento y también los vecinos departamentos de Cauca. Por supuesto, Caquetá. Y también para nuestros hermanos del vecino país, el Ecuador, exactamente en el oriente ecuatoriano. Muchas gracias al señor Freddy Córdoba por la oportunidad que nos brinda a través de esta frecuencia llegar con este programa que trae también cultura artística y musical hoy para dedicarle a la música andina. La preferida FM estéreo noventa y siete punto cinco en la hormiga Putumayo con don Wilber José Bolaños. En la coordinación especial. Juvenil estéreo punto com desde Mocoa para el mundo con el licenciado Rubén Ramírez. La cultura también a través de esta señal en la web. Calientísima estéreo noventa y siete punto cinco en Llorente Tumaco Nariño. Ahí está Simón, el Guajiro Tropical. Buenísima estéreo en los noventa y nueve punto uno del corregimiento de Bruselas. Agradecimientos por aquí también a la frecuencia en la web Salsagorda Radio punto com desde la hermosa ciudad de Cali para el mundo con el profesor Luis Fernando Prieto, DJ Chuleta, muchas gracias por ese apoyo también que nos presta. Bueno, familia, y vamos a darle crédito, por supuesto, a las firmas que van a traer este saludo para saludar a nuestros artistas y en un gran homenaje a una agrupación que se ha identificado durante treinta y un años en el sur de Colombia, pero que tiene un reconocimiento a nivel a nivel nacional. Distribuciones Super del Sur, saluda a todos los artistas del sur colombiano con su prestigiosa firma Maxi Cola. Estamos en Pitalito en la carrera quinta uno sur cuarenta y cinco. También lo hacemos a nombre de la cooperativa la bollana de ahorro y crédito Colac limitada en el Huila, Caquetá, Putumayo, y ahora en el departamento del Tolima. Llegamos a su capital, Ibagué. Ferreneiva y su poderoso pegante cerámico Pegayá, el pegante que si pega, puede comunicarse en estos momentos al tres doce cinco veintinueve ochenta y tres veintidós con la Federación Nacional de Productores y Comercializadores de Sacha Inchi, Fede Pro Sacha. Este saludo para todos los amigos del sector rural, a nombre pues de la Federación Nacional Colombiana de Productores y Comercializadores de Sacha Inchi, Fede Pro Sacha, reitero. Sinergy, soluciones integrales, internet, banda ancha para su hogar o negocio, la conectividad en el Huila y Putumayo, y Pitalito, Huila, primeros en el trabajo por la comunidad y la discapacidad. Muy bien, como hemos anunciado, van a venir dos especiales, el crédito y el éxito y el balance positivo que deja el decimotercer festival de música andina, muestra nacional e internacional, Fiver Olave Díaz, trae las mejores agrupaciones. Hay que darle crédito, por supuesto, a las escuelas de formación artística, en nombre del Instituto Municipal de Cultura del municipio de Pitalito, también a la administración municipal, por haber permitido que a través de la gran organización Huacas del Macizo, la corporación que ha organizado a la cabeza de Andri Cantillo, comunicadora social, por supuesto, nuestros compañeros comunicadores sociales, también de esta corporación, que en el transcurso del programa vamos a irles mencionando y dándole crédito. Hoy quiero también agradecer de manera muy especial a Eddie Music, al ingeniero Edilson Silva, por la oportunidad que nos permite también de, gracias a él, tener pues aquí las grabaciones de los grupos musicales que para todos ustedes irán a escuchar. Y, por supuesto, a Tony Tobar Comunicaciones. Señoras y señores, sin más preámbulo, vamos a arrancar con la programación y rápidamente les traemos, señoras y señores, desde el país, desde nuestro vecino país, el Ecuador. Y también este reconocimiento desde Perú, Grupo Andino, Capari. ¡Arriba Pitalito! ¡Disfrutando! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Chusco, chusco Chusco, chusco Corre a listo, corre a listo 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 Corre a listo, corre a listo, corre a listo Corre a listo, corre a listo y subjetiva invisible. Esto es lo que Capari expresa en sus cantos y melodías. Su música toma un matiz especial, pues a pesar de sus raíces nostálgicas andinas tan marcadas, es inevitable que en sus presentaciones se refleje el sabor y la alegría que contagia a Colombia. Esta combinación hace que su música fluya desde el fondo de la tierra, grite, se exprese y penetre en el corazón de todos aquellos que escuchan nuestra programación de este fin de semana y alrededor del mundo. Señoras y señores, en el decimotercer festival de música andina, muestra nacional e internacional, Fivert Orabe Díaz, Grupo Andino Capari. Ahora sí vamos a bailar todos. San Juanito dijeron. Eso, San Juanito. Con mucho cariño, Capari. Azul 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 Az ¡Gracias por ver! 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 Primerita, primerita ¡A bailar, a bailar! ¡Primerita, primerita! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! Estamos presentándoles de Ronda Artística Surcolombiana. Hacemos aquí, amables oyentes, la primer pausa. Ya retornamos con ustedes para continuar con este primer gran resumen del decimotercer Festival de Música Andina, Fiver Olave Díaz. ¡No se muevan, oyentes, amigos! ¡Ya retornamos! ¡No se muevan, oyentes, amigos! ¡Muchas gracias! ¡No se muevan, oyentes, amigos! ¡No se muevan, oyentes, amigos! ¡Ya retornamos!